Música Arde mi corazón porque no me quieres Sufriendo por tu amor y ese amor me hiere Ese recuerdo tuyo quiero borrar Pero es más fuerte que yo y no lo puedo olvidar Cuando abriste tus alas volaste lejos Y tan alto que no te puedo alcanzar Lágrimas de tristeza son el reflejo Y lo que tengo en mis manos te lo voy a explicar Tengo el corazón al rojo vivo De carne viva porque no estás conmigo Enamorado de ti sin ser correspondido Tu indiferencia me mata de a poquito Tengo el corazón al rojo vivo Me estoy muriendo por estar contigo Quiero olvidarte pero no lo consigo Tengo mi pobre corazón al rojo vivo Al rojo vivo tengo el corazón Tengo el corazón herido y pregunto ¿Por qué tú no estás conmigo? Al rojo vivo tengo el corazón Camino por las calles prendido de la tristeza Y en el dolor sumergido Al rojo vivo tengo el corazón Suspirando por tu amor Y no te tengo conmigo ¿Por qué no? Dímelo mami Música Al rojo vivo Mira como sufre mi corazón Porque ya no está conmigo Al rojo vivo Y yo esperando, esperando Y ya me siento aturdido Al rojo vivo Pero que ven y ven y ven y ven y ven Y regresa conmigo Al rojo vivo Lo que quiero es que me tapen Me estoy muriendo del río Mamita Al rojo vivo Al rojo vivo Camino por la calle Loco, loco y bien perdido Tengo el corazón Y no entiendo sus latidos Ay, no entiendo su razón Al rojo vivo Sigo soñando, 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 soñando contigo Tengo el corazón Que dicta la conciencia Ay, no tiene explicación Al rojo vivo Coño como suena mi corazón Pum, pum, pum Que está a punto de estallar Tengo el corazón Estoy sufriendo ya por ella Y ella no voltea a mirar I llamo yo Música Música Gracias por ver el video.